Tres serán, mas la Inglaterra volvió a lanzarse a las olas Y las naves españolas tomaron rumbo a su tierra Solo Francia gritó, guerra, soñando, oh fatia en vencerte Sirviéndose en su provecho, se alzó erigiendo en derecho, el derecho del más fuerte Sin ver que en Lick tan sangrienta tu brazo era más pequeño La líder encarnó en su empeño la redención de tu afrenta Brotó en luz amarillenta la llama de sus cañones Y el mundo vio a tus legiones entrar al combate rudo Llevando por solo escudo su escudo de corazones Y entonces fue, cuando al grito lanzado por tu de nuevo Tembló la Francia de miedo comprendiendo su delito Cuando a tu aliento infinito se oyó la palabra sea Y cuando al ver la pelea terrible y desesperada Se alzó en tu mano la espada y en tu conciencia la idea Desde que abrió en el oriente la luz de ese sol eterno Cuyo rayo puro y tierno viene a besarte la gente Tu bandera independiente flotaba ya en las montañas Mientras las huestes extrañas alzaban la suya irosa Que se agitaba orgullosa del brillo de las hazañas Y llegó la hora y el cielo nublado y oscurecido Desapareció escondido como en los pliegues de un velo La muerte tendió su vuelo sobre la espantada tierra Y entre el francés que se aterra y el mexicano iracundo Se alzó estremeciendo al mundo tu inmenso grito de guerra Y allí el francés, el primero de los soldados del orbe El que en sus glorias absorbe todas las del mundo entero Tres veces, pálido y fiero, sabía correr obligado Frente al pueblo denodado que para salvar tu nombre Te dio un soldado en cada hombre y un héroe en cada soldado Tres veces Y cuando hundida sintió su fama de guerrera Contemplando su bandera manchada y escarnecida La Francia Viendo perdida la ilusión de su victoria Y a despecho de su anhelo Vio asomar sobre otro cielo Y a despecho de su historia Y en otro mundo la gloria Que entre la niebla indecisa que sobre el campo flotaba Y entre el humo que se alzaba bajo el paso de la brisa Su más hermosa sonrisa fue para tu alma inocente Su canción más inocente para entonarla a tu huella Y tu corona más bella para ponerle en tu frente Sí, patria Desde ese día tú no eres ya para el mundo Lo que en su deseo profundo la Europa se suponía Desde entonces, patria mía Has entrado a una nueva era La era noble y duradera de la gloria y el progreso Que bajan hoy como un beso de amor sobre tu bandera Sobre esa insignia bendita que hoy viene a cubrir de flores La gente que en sus amores en torno suyo se agita La que en la dicha infinita con que tu suelo la clava Te jura animosa y brava Como ante el francés un día Morir por ti Patria mía Primero Que verte esclava Reina en el agua de los misterios Tristeza suma Los bellos cisnes de cuello negro de terciopelo Y de plumaje de seda blanca como la espuma Se han ido lejos Porque del hombre tienen recero Aún no hace mucho Que sus bandadas eran risueños copos de nieve Que se mecían con suavidad como las sombras Blancos y hermosos como los sueños Con que se pueblan de los amores la belledad Eran del agua la nota leve La nota clara que al panorama prestaba vida y animación Ya fuera un grupo que en la ribera se acurrucara Ya una pareja de enamorados en un rincón Como era bello cuando jugaban en la laguna Batiendo alas en los ardientes días de sol Como era hermoso cuando hervían la clara luna Sobre los cisnes adormecidos su resplandor Al agua amaban donde vivían como señores Los nobles cisnes de regías alas Pero al sentir como implacables los perseguían los cazadores Buscaron tristes donde ignorados ir a vivir Y poco a poco fue alejándose de los parajes Del budie hermoso que ellos servían a decorar Vioseles siempre de un lado a otro cruzar el lago Huyendo tímidos de la presencia del cazador Quedaban brotos Eran de los últimos que no querían Del patro lado las encenadas abandonar Sin contagiarse con el ejemplo de los que huían Confiando siempre de los peligros Poder salvar Más Desde entonces fue su destino Destino haciados en el objeto de encarnizada persecución Yéndose en busca de solitarios lanos salvajes Donde sus nidos sin sobresaltos Poder formar Al fin cansados los nobles cisnes andan huyendo Se reunieron en una triste tarde otoñal En la encenada donde solían dormirse oyendo Las cantinelas de los suspiros del Totoró Y allí acordaron que era prudente tender el vuelo Hacia los sitios desconocidos del invasor Yendo muy lejos Tal vez hallaron bajo otro cielo Lagos ocultos en un misterio más protector Y la bandada gimia de pena Sintiendo acaso tantos amores Tantos recuerdos de talentos Batieron alas Vigrón en el aire Fru, 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 de raso Que parecía que era un sollozo de triste a Dios Reina en el lago de los secretos Tristeza suena Porque hoy no vienen sobre sus nipas a retosar Como otras veces los nobles cisnes de blanca pluma Y un tarde sueña que ya no alegra su soledad Si, por ventura Suelen algunos cisnes ausentes Volver enfermos de la nostalgia por contemplar Al lado amado de aguas tranquilas y transparentes No hayan tan triste Que alzando el vuelo No tolvan más Indígena mujer La de la piel de bronce Burnosa yal Oscura trenza Y el alma Limpia como el cristal Tú Eres el reflejo de mi raza La amiga de la selva La hermana de los bosques Y la mamma de la hermana Indígena mujer que sueña Llora Y ama sin pensar en el futuro Que tus manos y la tierra Alimentaran tu cuerpo y tu fe Las doradas alboradas Que entre murmullos del viento Te van a llegar mañana Indígena amorosa Tus pobrezas Son tesoros Tienes montañas que callan Vestidas de soledad Atardeceres que estallan Incendiando el horizonte Con sus fuegos de cristal Tus riachuelos peregrinos Que van vistiendo los campos Como plumas de quetzal De rubor en la floresta Oro y huel en los trigales Desesperanza en los maizales Ya casi para brotar Tienes El azul del cielo Que en las noches Se engalana De la entrecuela Se escarcha Para darte sus luceros Que son espejos De tu alma Y los trinos De las aves Campanitas tempraneras Cuando despierta la tierra Tintita de piel soleada Tú La abnegada mujer La desconocida amiga La desconocida hermana Que lleva la piel morena Y el alma blanca Muy blanca La que va sembrando sueños Para que la lluvia buena Haga que nazcan milagros de pan Vestido Y monedas La que en cada surco Deja su abandono Y su miseria Cuando la justicia canta Mientras que llora la tierra La de manos tejedoras Que saben bordarse nejas Filigranas y amapolas Con mariposas dormidas Y sonrientes querubines Que lucidase la danza De los indios matachines El arte de tu cerámica La alfaría policroma Que hace con el barro Fiestas y modela primavera Matizadas de arcoíris De fantasías Que bordean los parajes Donde duermen Paromas y bolivras Yo quiero que nunca olvides La más hermosa leyenda De la prometida tierra El Tenochtri en una piedra Ahí El águila altanera Con sus alas Se despliegue Devorando la serpiente Los jugos El sauce El lago que los dioses predijera Yo quiero que nunca olvides Tus antiguas tradiciones Los ricos y sacrificios Que a la luz de Mestri Llena con vestimentas De pieles de oselo Y tocha Ante el inmenso desontre Se ofrendaban al gran Dios A su Dios Y a su Hichiloposte Yo quiero que nunca olvides Que nuestra estirpe orgullosa Tiene un símbolo Guautemo El indómito tratoano Rey héroe Que fue del triunfo Héroe rey de la derrota Cuando Anáhuac y la historia Se tiñeron con su sangre Y embudeció En Teponaz Y cayeron los escudos Se doblegaron las flechas Del masegual Tinguerrero Y del águila que cae Ya no murmura Ni canta En Dios viento Quetzalcóatl Ya no hay fiesta Del fuego nuevo Siguacoa Está llorando Porque al pueblo Del Tonati México Tenochtitlán Hombres blancos Y barbados Han venido A conquistarlo Oh Nizarro al collo Poeta Cantor De exquisitas Palabras Tus poemas Los hizo Tlaloca Penacho De estrellas Para que brillaran Tus poemas Los hizo Tlaltipan Flechas De obsidiana Para que pelearan Oh Certero Yo y camina El flechador Del cielo Que tu veloza Eta Les lleve A los dioses Los hermosos Versos Del gran Rey Poeta Que en el Semanagua El Ecaro Los canta Los canta La tierra El fuego Y el agua Yo sé Orgullosa Indica Que mi grito Es de amor De mandal Y de protesta Te lo van a hacer Llegar Las bandecillas Silvestres Con sus Fragancias Que geras Y te ofrezco Mi poema Que le robé A ti de alegría Para hacerte Para hacerte Una lladea De la De alegría Y a su cena Y te ofrezco Mi poema Que les implore A los de otro Para dártelo En ofrenda Para que tú Lo cantaras Cuando broten De tus ojos Los manantiales De tu alma Porque tu sangre Y mi sangre Tu nostalgia Y mi nostalgia Tu libertad Y la mía Son de la misma raza Soberdias Novia Fibra vida Raza azteca Raza indiana De mi tierra mexicana Campesino No llores Tu gemir Lleva la sierra Lloro Porque no tengo Ni un pedacito De tierra ¿Quieres tu tierra? Pues lucha Que nada ganas Llorando Dices que nadie Te escucha Ya no sigas Implorando Hermano Ya estoy cansado De tanto luchar En vano ¿Qué es lo que pides? ¡Justicia! ¿Qué es lo que quieres? ¡La tierra! Hombre color de barro Ya no cantes Tus quimeras Coge fusil Y machete Y vete pronto A la guerra Hombre de manos Callosas Ya no cantes Tus tristezas Defiende ya Tus derechos Aunque ruede Tu cabeza Ya no dejes Que te humillen Porque usas Calzón de manta Y haz que Tus pupilas Brillen Con la luz De la esperanza Monta Tu poco retinto Y hazle Una soga A la reata Y con tu machete Blanca está Tu esposa ¿Por qué Soportas El yugo? Si ya es libre Nuestra raza Tus caudillos Ya murieron Todos muertos A traición Mas con su sangre Te dieron Un himno De redención ¿Quieres ¿Quieres tu tierra? Pues lucha Que nada ganas Llorando Dices que nadie Te escucha Ya no sigas Implorando Que rompa Ya sus cadenas Tu alma Morena Y sencilla Y se conviertan Tus penas En abundantes Semillas Que cuando brote La aurora Te encuentres Siempre sonriente Ya la voz De tus verdugos Arte Saltivo Tu frente Ya no dejes Que te humillen Hombre Color de barro Eres libre No un esclavo Eres cristal No guijarro Vive en paz Si te respetan Mas si te quitan Tu tierra Coge fusil Machete Y vete pronto A la guerra Antorcha TV Periodismo Crítico